Discutir, paso 1. Hacer la matriz de coeficiente, ¿vale? Y la igual a 0. ¿Cuánto te da? ¿La has hecho o no? ¿Pero está bien hecho o no? Oye, no me fío de ti. No es porque fías tú. Buen trabajo. Ah, pues lo tienes bien. Y ahora tú tienes que decir. Si A es distinto de menos 9... ¿Qué tengo que hacer? No tengo que hacer nada. No, porque aquí está 0, 0, 0. Si A es distinto de menos 9, ¿cómo es el sistema? El rango de A es 3. Y el rango de A asterisco también es 3. Sistema compatible y determinado. Tienes una única solución que es el 0. Y si A es distinto de menos 9, me queda que esto es 0. O sea, que solo me valen dos filas. Si A es menos 9, me queda... Si A es menos 9, me queda. Entonces me queda. Si tiene. Si A es igual a menos 9, rango de A igual a 2. Y el rango de A' también es 2. También es 2 porque la otra columna es 0, 0. Es que no vale para nada. Entonces sistema compatible e indeterminado. Tiene infinita solución. Y coges lambda. ¿Qué pongo lambda? Z lambda, por ejemplo. Y esta es de la fea, de lambda. Indeterminado porque es menos en el número de incógnitas. Este es feísimo de despejar. Pero bueno, voy a despejar igual. Y ahora queda 2 por X. Tengo que despejar lambda. Me queda que Y es lambda partido 3. Y X es 3 lambda menos 9 menos... Tía, queda menos 3 lambda. ¡Qué fuerte! X igual a 0. Pero lo de lambda hay que hacerlo. Es un coñazo, pero hay que hacerlo. Hay que despejar lambda de aquí. X de aquí con lambda. Queda 3. He despejado la X. Me queda 3 lambda menos 9Y. ¿Vale? Luego sustituido la X aquí. Y me queda 2 por 3, 6 lambda. Menos 2 por 9, menos 18Y. Menos 3Y. Igual a menos lambda. Menos 21Y. Igual a menos 7 lambda. Y me queda que Y es lambda partido 3. Y sustituyo Y por lambda partido 3 aquí. Me queda 3 lambda, 9 lambda partido 3, 3 lambda. 3 lambda menos 3 lambda, 0. Me queda X, 0. Igual a lambda partido 3, Z igual a lambda. Voy, voy.